No, fui a saludar. Fui a saludar a gente amiga y antes que se vaya nos quería saludar. ¿Cada vez es más difícil esta copa? Sí, ya había pasado que dos equipos de esta categoría habían dejado afuera dos equipos de primera, así que sabíamos la complejidad. Creo que en general fue un partido durísimo, que se tornó todavía más complejo hasta el final porque no pudimos terminar de definirlo. Si quizás hubiéramos encontrado rápido el segundo gol, seguramente hubiera venido el tercero porque estábamos bien y se notaba que llegábamos con fluidez. Después cuando vos le seguís dando vida al rival siempre queda alguna posibilidad como pasó en el final. ¿Lo sufrís de más? Sí, cuando estás en más cero lo sufrís porque sabés que en cualquier situación podés llegar al empate. ¿Por qué, Diego, se les hace tan difícil a los equipos de primera jugar contra equipos de tres, cuatro categorías más chicas? Es difícil, la verdad que ya es la cuarta, quinta edición de la Copa Argentina y se ha tornado de esta manera. Se entra en un microclima donde el de inferior categoría te empieza a igualar, el de primera siente el desgaste y la presión. Yo creo que en general tuvimos la suerte de abrir el marcador, pero no tuvimos la suerte de terminar de definirlo. Como dije antes, mientras estuvieron vidas, es un equipo que juega bien, que viene de ganar el torneo anterior, que tiene mucha movilidad en sus hombres de ataque y lo sabía, así que estuvimos sufriendo hasta el final. ¿Te jugaste con todos los titulares para marcar la importancia que le dábamos a este partido? Sí, sí, para que quede bien clarito la importancia que le dábamos y obviamente intentar no encontrarnos con ninguna sorpresa. ¿Es algo a trabajar la contundencia en convertir? Sí, sí, seguro, seguro. Lo trabajamos y son partidos que se dan así. Cuando uno termina de cerrar, termina de sufrir. ¿Te preocupa de perder tantas chances de golpes? Hoy nos preocupaba, hoy nos preocupaba porque en general somos más efectivos, pero hoy al no encontrarla, Cañuela siguió con vida y sobre el final del primer tiempo, por los últimos 10 minutos fueron bonos de Cañuela y en los últimos 10 minutos del segundo tiempo entrás en esa vorágine de que vos no terminás de definir y esos concentros, con pelotazos, siguen estando con vida para varias situaciones contra el empate. Tío, hablás de Cañuela, si es un equipo que fue especial para vos porque acá tengo una foto, fuiste arquero de Cañuela. Sí, muy linda, una experiencia muy linda, en los 28, 99, el torneo de primera C, un año muy linda porque es un club primero que quiero mucho, tengo muchos amigos. Llegamos creo que hasta cuarto o hasta semi ahí del octogonal. Sí. Y bueno, me quedaron muy lindos recuerdos. He vuelto en alguna oportunidad a la cancha, compartimos equipo ahí con Diego Martín, en Tánico Estriano de Buenos Aires, así que por eso recién fui antes que atenderlo a ustedes y a saludar a la gente. ¿Era especial enfrentarlos? Sí, era especial porque la verdad que fue un año muy lindo y dejé muchísimos amigos. Diego, ¿qué fue lo que más te gustó de Argentinos hoy? Y si hay algo que te preocupó en el segundo tiempo, se te vio un poco molesto en el banco. No, me gustaba, me gustó que creamos muchas situaciones de gol. Y después la incomodidad, más que la molestia, era que veía que no terminábamos de controlar el partido cuando se veía quizá que estaba para controlarlo y que le seguíamos de esta forma dándole vida a Cañón. Diego, arranca un nuevo torneo, ¿cuál es el objetivo de Argentinos después de la gran campaña que hicieron en la última Superliga? No, y sostener estos 11 partidos, todo lo que se pueda, con la misma competitividad, mismo compromiso, intentar sumar todo lo que se pueda y a ver para dónde nos alcanza, para terminar ahí lo más alto posible. ¿A esta altura es una obligación? Sí, sí, y como lo tomamos nosotros también. Hace un año y tres meses que estoy en el club y hemos ido afrontando los torneos con mucho compromiso e intentando, más allá de competir, de pelearlo lo más alto que se pueda. Diego, bravo. Gracias.